Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbado Que tienen los guapos Al caminar Las manos siempre En los bolsillos De su gabán Pa' que no sepan En cuál de ellas Lleva el puñal Usa un sombrero De ala ancha De medio lado Y zapatillas Por si hay problema Salir volao Lentes oscuros Pa' que no sepan Que está mirando Y un diente de oro Que cuando ríe Se ve brillando Vamos adelante Como hace el cuadro De aquella esquina Una mujer Va recorriendo La acera entera Por quinta vez Y estaba Y en un saguar Entra y se da un plago Para olvidar Que el día está flojo Y no hay clientes Pa' trabar La ropa Está muy despacito Por la avenida No tiene marca Pero todos saben Que es policía Pedro Naval Alvaro Siempre Dentro del gabán Mira y sonríe Y el diente de oro Vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina No se ve un arma Está desierta Toda la avenida Cuando de pronto Cuando de pronto Esa mujer Sale del saguar Y Pedro Navaja Aprieta el cubrio Dentro del gabán Mira pa' un lado Mira pa'l otro Y no ve a nadie Y a la carrera Pero sin ruido Cruza la calle Y mientras tanto Y mientras tanto En la otra Acera va la mujer Refunfureando Pues no hizo pesos Con que comer Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina Esa mujer Y va a guardarlo En su cartera Pa' que no estorbe Un treinta y ocho Es Vidal Hueso Del especial Que carga encima Pa' quedar libre De todo mal Y Pedro Navaja Punea en el mano Le fue pa' encima El diente de oro Iba alumbrando Toda la avenida Mientras reía El puño algún día Sin compasión Cuando de pronto Escuchó el disparo Como un cañón Y Pedro Navaja Cayó en la acera Mientras reía Esa mujer Quería volver Hermano Y de muerte herida Ya le decía Yo que pensaba Hoy no es mi día Es con salar Pero Pedro Navaja Tú estás peor Tú estás sin nada Y clame gente Que aún tuvo ruido Nadie salió No hubo preguntas No hubo curiosos Nadie lloró Solo un borracho Que con los muertos Se tropezó Pogió dos besos El furia Y el revolver Y se barchó Y tropezando Se fue cantando Desafinado El coro Que aquí les traje Y del mensaje De mi canción ¡Coro! La vida te da sorpresa Sorpresa Te da la vida ¡Ay, Dios! ¡Vamos, señores! La vida te da sorpresa Sorpresa Te da la vida ¡Ay, Dios! El pecado Pone al suelo ¡Coro! ¡Coro escucho ustedes! Se va a policial ¡Vamos! La vida te da sorpresa Sorpresa Te da la vida ¡Ay, Dios! A ver Ponete así con tu A ver ¡Hey! La vida te da sorpresa Sorpresa Te da la vida ¡Ay, Dios! La vida te da sorpresa Como esta noche Era sonora ¡Cinflor! ¡Eso! 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 ¡Eso!